Bueno, en tu caso y con las características corporales que me mencionas, la mejor forma de tomar Megaplex es la siguiente. Te tomas 1,5 scoop antes del entrenamiento, 45 minutos a 60. Allí adentro de un dosificador, ese dosificador se llama scoop, tomas un batido con 1,5, ¿listo? Y luego, después del entrenamiento, vas a tomar un batido con 2 scoop completos. Eso te va a dar un total de 3,5 scoop, que es el servicio completo de Megaplex. De esta manera, por ejemplo, una bolsa pequeña se va a acabar muy rápido, entre unos 4 o 5 días. Pero esta es una característica de los ganadores de masa, necesitan mucho producto para que pueda cumplir con todos los requerimientos que ofrece allí en su portada. Si la cuestión es el recurso económico y lo tienes, inviértelo y tómalo así. Ya si lo quieres rendir, la otra opción sería tomarlo solo después del entrenamiento, tomar un scoop y medio o un poco más. Igualmente, en agua y leche si la toleras. Esa es la forma en que debes tomarlo según tus características corporales. Recuerda que en nuestra página www.radging.club puedes comprar este suplemento y muchos otros más.